Voy a ser de nuevo Todo lo que estorbe Y como principio borraré tu nombre El tiempo perdido que pasé a tu lado Al sentirme libre lo he recuperado Por eso te dejo sin pedirte nada Y tú de mi parte vete a donde quieras Tú solo mirabas en mis aspectos No reconociste nunca mis aspectos Ahora te miro de arriba hacia abajo Y de lo que piensas me importa lo mismo Voy a ser de nuevo como a mí me gusta Se acabó mi pena, se acabó mi angustia Quitaré de en medio todo lo que estorbe Y como principio borraré tu nombre El tiempo perdido que pasé a tu lado Al sentirme libre lo he recuperado Por eso te dejo sin pedirte nada Y tú de mi parte Vete a donde quieras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!